La confesión del primer comisionado Francisco Díaz al periódico noruego Dagbladet sobre cómo operan las fuerzas paramilitares del régimen ha dejado claro que existe una responsabilidad desde el más alto nivel de la institución policial en la conducción de estas fuerzas represivas. En primer lugar, los paramilitares nunca han sido un grupo de partidarios del FSLN que se armaron para defenderse de supuestas amenazas, sino que son una fuerza organizada que tiene un mando central desde la Secretaría del FSLN y la Presidencia en el Carmen y que opera en coordinación con la Policía Nacional. En segundo lugar, los paramilitares son un ejército paralelo creado por el comandante Ortega en abierta violación a la ley y la constitución. Y según el comisionado Díaz, los elementos de esta fuerza son policías regulares que operan en cubiertos como civiles encapuchados, pero que están bajo la planilla y el control del mando policial. En consecuencia, el jefe de la Policía Nacional debería ser llamado ante las organizaciones internacionales de derechos humanos y mañana ante una verdadera comisión de la verdad, primero para que asuma su propia responsabilidad como parte del mando superior de los paramilitares, pero además para identificar a los perpetradores de los crímenes y la violencia. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe preliminar el 21 de mayo, o sea, hace ya más de ocho meses, una de sus principales recomendaciones fue, y cito, desmantelar a los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil. Esta recomendación fue incluso aprobada en el diálogo nacional por el canciller Denis Moncada, pero nunca fue cumplida por el gobierno. De manera que en la agenda de cualquier diálogo político para negociar las reformas que permitan ir a elecciones libres, debe estar presente no solo la demanda de libertad para todos los presos políticos, sino también el desarme de los paramilitares. Y el Ejército de Nicaragua no puede seguir ignorando el mandato de la ley y la Constitución para desmantelar estas bandas paramilitares. Si, como dice el primer comisionado Díaz, los paramilitares son policías regulares, el Ejército puede y debe identificar a los integrantes de esta fuerza y desarmarlo. Porque no pueden existir dos ejércitos, ni tampoco debe permitirse que el presidente Ortega siga violando la ley al imponerse como el jefe supremo de los paramilitares.